Hoy me sacó sangre haciendo uso del poder que tiene su mamá sobre ese estado diciendo que es hija de la magistrada Blanca Sánchez y que me va a meter a la cárcel por difamaciones, difamaciones que son mentiras. Esto me lo hizo la señorita, ¿cómo se llama? Paola Sánchez, vecina de aquí de Privada del Sauce, Paola Sánchez con su hijo viéndonos enfrente y mis hijos en el parque. Quiero denunciar a Paola Sánchez, hija de la magistrada Blanca Sánchez del estado de Hidalgo, yo estaba en el parque con mis hijos como todas las tardes paseando mis perros y a mis animales y llegó por atrás y me agredió y me golpeó, me puso una golpiza enfrente de mis hijos y lo peor del caso enfrente de sus hijos diciendo que yo estoy difamando en contra de ella. Esa señorita está loca, llegó y me golpeó y diciéndome que va a usar el poder de su mamá para meterme a la cárcel donde yo no hice absolutamente nada. Esa señora está loca, no la magistrada, Paola Sánchez. Paola Sánchez está usando mal uso del poder que tiene su mamá enfrentándome y grabándome en contra de mi voluntad y golpeándome. Vean cómo me dejó, yo no tuve que otra cosa que defenderme y poder salir de esa persecución donde su hijo estaba viendo todo. ¿Qué clase de educación Paola Sánchez le está dando a su hijo? ¿Qué clase de ejemplo están tomando el poder?